Yo lo que les digo es que como mucho molestan, verdad, los animales, vacas, bestias, y lo mejor sería que ellos pasaran encerrados, verdad, pero como no es así, porque no los tienen con llave, y además de eso, alrededor del alambre de ciclón que le han puesto ahí, hay hoyos por todos lados, pues de nada sirve, y entonces no pasa aseado ni nada, porque ahí pasan las vacas, entonces aquí viene cada nada, vienen a traer animales de ahí el alcaldín, porque ahí pasan, ellos se entran por donde sea, porque no los arreglan, ni los cierran, ni nada. ¿Cada cuánto hace usted acá? Yo aquí vengo acá de una vez por semana, o dos veces por semana, o así, cuando hay bastante vacas. No hace nada que vine, pero ahora como ligero termine allá, me vine por acá. ¿El cuidado de la grama? ¿Quién se encarga de mantenerla así? Esos son los de ahí de la alcaldía que mandan a chapear. Sí, los muchachos, me mandan a chapear. ¿De las flores y todo eso? Pues sí, son los de ellos, son los que salen a sembrar, así cualquier cosa. Sí.